tengan todos muy buenos días sean bienvenidos a este nuevo vídeo de aventuras de kenia en familia agradeciendo a dios porque nos ha permitido un nuevo día esperando que todos se encuentren muy bien y que toda su linda familia esté gozando de muchas bendiciones de parte de dios miren que yo pensaba grabarles desde allá cuando venían pero esta calle está bien fea al regreso les voy a grabar al regreso les voy a grabar un pedacito de vídeo para que ustedes vean cómo están porque yo sé que muchos saben que la calle la recta la normal que uno este recorría antes para ir hasta no ser naranjo todavía no está disponible entonces lo que toca es hoy lo que toca es y está por otro lado y va y entonces está bien rara y hay un cruce aquí por donde uno se va para san antonio para san jose naranjo y ahí andaban los fobiales pero si nos metemos ahí tenemos que esperar para pasar y que todavía están arreglando cada vez que llueve así rey yo les toca andar a la rara pero mejor yo siento que mejor fíjense que yo les digo y les soy sincera que estábamos mejor como estábamos como con la calle de antes es que si el detalle es que es muy lento no porque tal vez se vieron pero aquí no aquí se van a marear con este vídeo gente digamos que ya el tiempo desde que empezaron para digamos ya ya había pasado desde que empezaron a lo que habían visto y me creo que porque el tiempo que ya estamos no no creo que logren a terminar esta calle yo siento que más nos van a dejar más jodidos con esta calle que a la que teníamos antes porque aunque sea con hoyos pero la calle no se hacía así como se hace ahora ni mucho menos ahí la entrada donde nosotros salimos porque yo sé que ustedes han visto los vídeos que los traviesos les han grabado de la entrada que a veces toca andar poniendo piedras para uno poder pasar y antes ahí no se hacía así bien bonito porque ahí se esperaba los viajeros hoy no hoy toca que salir más abajo de la oficina para poder esperar un viajero y poder salir ya sea ya sea que uno va a ir a cara sucia o vaya a esperar un viajero que vaya a ir a hacer algo allá a san josé naranja siempre hay que esperar allá abajo porque no se puede y les cuento que me cayó un animal en mi lobo a ver qué no y miren como pueden ver allá yo sé que ven y aquí van a ver como una casa pero en sí hay volquetas y hay máquinas porque ahí hacen lo que es la la grava que le llamamos la grava donde muelen piedra entonces le grabamos de aquí porque dicen que no le gusta que que se grabe va entonces porque como cada y quien tiene su sus cosas verdad entonces no podemos grabar más cerca no que se ve más bonito aún más cerquita pero tal vez alguno toma los medios así como 30 ajá así que vámonos nosotros vamos a seguir gente a dar un recorrido luego vamos a pasar allá donde los traviesos tienen la maicillera donde cultivan fíjense que ya días estábamos que queríamos venir pero Luis estaba trabajando miren para que se den cuenta que la mayoría de calle que la mayoría de calle está así como está esta de fea arruinada y esto que aquí no o sea no este pasa tanto carro como allá bueno miren eso es lo que les digo yo casi no me gusta grabar porque bueno miren así son las calles del salvador calles que a veces uno este no las ha caminado tan así verdad porque aquí se lo me recuerdo la vez pasada que venimos a la poza hacerlas a la poza este es cuando venimos a hacer lo que son las enchiladas que vino Cindy que venimos a la poza entonces ya tenía bastante tiempo de no venir y aquí fíjense que vive una muchacha que llega a mi casa ay este video va a ver como les va a salir gente pero yo supuestamente recorrido les quería dar pero es que como y he tratado de venir lo muerto y yo he tratado de es que como el teléfono bueno no sé si al allá el banco no tiene estabilizador no y aunque lo agarre con las dos manos o sea que sea un movimiento leve se mira bien brujo en la cámara si en cambio el teléfono que tiene estabilizador un movimiento así un ejemplo para uno a veces le siembra la mano no se muerta no pero así como en este mundo están en selfie aunque no lo andan moviendo vaya pero sí que aquí es bonito porque esta calle es como empedradiza no se pone tan fea como allá no se pone tan fea no se pone tan fea parece que muchos han visto recorridos hasta aquí aquí es para buscar para San Antonio para donde usted quiera agarrar todas las charreleras todo esto sigue así que hoy sí les dimos un recorrido esperando que le haya sido de su agrado deje sus comentarios aunque se van a marear un poco pero la intención mía no es esa sino que mostrarle todo mostrarle un poco del cantón de nosotros y otros cantones y no perdemos la fe que algún día les vamos a seguir dando recorridos diferentes que yo sé que es lo que a ustedes les gusta ver la naturaleza ver los ríos ver muchas cosas así porque yo sé que allá todo es ciudad ustedes no ven esto entonces nosotros lo que tratamos es de entretenerlos no aburrirlos porque esa no es la idea de nosotros sino que ustedes siempre tengan su video para que se le quite el estrés cuando usted llega de su trabajo o tal vez usted está triste y a veces me dicen algunas personas que ni yo cuando veo sus videos a veces estoy triste y me siento como que yo estoy grabando con usted como que yo estoy saliendo en los videos me dice entonces yo lo que quiero es que ustedes se sientan en familia con nosotros se sientan bien aunque yo sé que a veces los problemas los pueden agobiar pero gracias a todo ese público que siempre está pendiente de nuestros videos dejando su like dejando la vista que es lo más importante que siempre nos ayuda y este ayudándonos ahí a compartir también porque hay muchas personas que comparten el link del canal y gracias a todas esas personas que se han suscribido a nuestro canal que ya están suscritos se les agradece ya poquito falta para los 3k y yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes yo sé que lo vamos a lograr y no solo esa meta sino que vamos por mucho más así que no se le olvide activar la campanita de sus notificaciones para que youtube siempre le esté notificando cuando aventuras de kenia en familia le suba un video así que bendiciones para todo mi gente los queremos los apreciamos un fuerte abrazo atentamente de la familia cuchumbera cuchumbera ya se acabó eso de la cuchumbera así que bendiciones a todos bendiciones de la cuchumbera